Música Podemos considerar a los árboles como nuestros mejores amigos, ya que de manera desinteresada nos ofrecen todos los servicios ambientales a los seres humanos, haciendo posible una vida llevadera y armoniosa. Música Oxígeno, captura de carbono, filtración de agua, alojo y alimento a la fauna silvestre, reducción de la temperatura y bienestar emocional, son algunos de sus servicios ambientales a nuestra disposición. Música Quien sienta orgullo de su tierra y el lugar donde nació, debe conocer parte de su vegetación nativa, porque los árboles, aparte de brindar servicios ambientales, nos ofrecen identidad, pues forma parte de nuestra cultura regional. En nuestro país, el árbol emblema nacional es el agüehuete, Taxodium mucronatum, pues sucesos históricos ocurrieron bajo sus faldas. Es el árbol que todos conocemos como el árbol de la noche triste. A nivel local, en nuestro estado de Nuevo León, la flor del árbol de la Anacahuita, Cordia boicieri, es la flor representativa de nosotros los regiomontanos. Música Ya he mencionado muchas razones para considerar a los árboles como nuestros mejores amigos, pero ¿qué hay de nuestra parte? ¿Hemos correspondido a esta amistad? Música Música Muchas veces nos quejamos de las hojas que caen en nuestros patios, considerándolas malamente basura, cuando son las hojas las encargadas de darnos la apreciada sombra. También, es en las hojas donde ocurren los procesos fotosintéticos, dando como resultado la liberación de oxígeno indispensable para nuestra vida. Música En conclusión, podemos decir que los árboles son los seres más generosos para con nosotros los humanos. Dependemos de ellos en todos los aspectos de la vida, y nuestra supervivencia es gracias a sus servicios ambientales. Reconozcamos que en ocasiones no hemos valorado la generosidad de nuestros amigos verdes, sin embargo, siempre es posible reconciliarnos con ellos, cuidándolos, procurándolos y valorando sus servicios en pro del medio ambiente. Es importante fomentar en nuestras plantaciones el uso de especies nativas, ya que de esta manera obtendríamos todos sus servicios ambientales, ecológicos, y estaríamos apoyando directamente en temas de conservación. Música Familia Arbolera, espero que les haya gustado el video. Este es el primero. Ayúdenme compartiendo y no se olviden de suscribirse al canal. Música